Un tribunal de San Salvador decretó que Banda Pignato quede detenida en su propia casa. Hasta el 31 de octubre, la ex primera dama de la República tenía medidas. Solo debía presentarse a firmar al tribunal y no salir del país, pero eso cambió medidas para garantizar su comparecencia hasta el final del juicio del caso saqueo público. Pignato es acusada por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero y simulación de delitos por hechos ocurridos entre 2009 y 2014, por lo que piden 19 años de prisión para ella por ayudar en un esquema de corrupción que dirigía Mauricio Funes.